Llevo mi senda sembrada de abrojo de aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho, sangrando una herida tu cruel falsía que me matará Juraste amarme, fingiste quererme y yo te amaba con adoración un día te fuiste de mi triste vida dejando penas y desolación Ahora solo en mis noches cuando sueño con tu amor veo tu imagen traidora y me despierta el dolor Mas si algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar ven a mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar que tus peces sabré y una fe que tus peces sabré de que tus peces sabré